Para simplificar una fracción, empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual deben terminar en cifra par. Como si terminan en cifra par, entonces sí. Arriba sería 54 entre 2, 27, y abajo 20 entre 2, 10. ¿Se podrá seguir? ¿O ya no? Entre 2 ya no, porque arriba ya no termina en par. Es más, por ejemplo, el 10 entre los únicos números de abajo que puede ser dividido es entre este 2 y también entre 5, solo entre ellos 2, pero justo el de arriba, el 27, no se puede ni entre 2 ni entre 5, por eso termina ahí. Así que el resultado sería 27 décimos.